Música Gran cantidad de personas llegaron hasta el gimnasio del liceo comercial de Talcahuano para dar vida al bingo en beneficio de Pablo Otárola, futbolista que sufrió un grave accidente automovilístico en marzo y que lo mantiene hoy estable dentro de su gravedad. Bueno, en estos momentos más que nada la familia, también los amigos, ellos tuvieron, digamos que, la idea de poder hacer un bingo para ayudar a la recuperación de Pablo. En estos momentos, como todos saben, él está en estado grave, pero estable. En apoyo a la difícil situación que está viviendo Otárola, llegaron jugadores a apoyar amigos y familia en esta cruzada. Lo que pasa es que a Pablo, como lo conocemos desde la infancia, Pablo para nosotros es una gran persona, un tipo que cuenta pillar a veces en el día común. Yo creo que todos nos unimos para que Pablo tenga la mejor mejoría con todo esto, para ayudar a la familia, que es fundamental. Se hasta organizaron un partido en beneficio del deportista, este viernes en el Estadio Hualpén a las 18 horas, liderado por Marcelo Salas. Me quiero hacer la invitación a que vayan todos al Estadio Hualpén el día viernes, a partir de las 18 horas. Van a haber grandes jugadores, partiendo por Marcelo Salas y muchos jugadores conocidos y amigos de Pablo, así que están todos invitados y ojalá llenar el Estadio de Hualpén para seguir ayudando a la familia que nos necesita en este momento. También llegó parte de la hinchada de Deportes Temuco a apoyar al jugador de 28 años. La idea es aportar todo lo que se pueda en la recuperación de Pablo. Bueno, Pablo fue un gran amigo, un gran jugador de Temuco y nada más que apoyarlo a Pablo, a su familia. De esta forma, una verdadera cruzada solidaria de amigos y familiares del jugador de Deportes Temuco.